Bueno, pues con mucha ilusión y muchas ganas, con ganas de empezar un proyecto desde cero y trabajando como he estado todo el verano mucho, intentando que las cosas salgan bien desde el principio. Bien, hombre, al principio todo el mundo viene muy dispuesto a agradar y a hacer las cosas bien y los chavales son mucha gente nueva, alguna que sigue el año pasado, pero gente joven, con ganas, con hambre y han venido bastante bien todos y esperando, lo que te digo, empezar a trabajar ya y que empiecen a estar cansados. Bueno, lo que te digo, es un proyecto para nosotros ilusionante, sobre todo porque lo hemos empezado desde el principio y podemos un poco disponer más o menos de lo que queremos y estamos ilusionados sobre todo en eso, en tener gente con hambre, gente que tenga las mismas ganas de nosotros de hacer las cosas bien y que desde el primer día se note eso y consigamos hacer un grupo unido y un grupo que piense en estar lo más arriba posible. Bueno, nosotros trataremos un poco, que ya me conoce un poco, intentar ser protagonista con el balón, tener el balón el mayor tiempo posible, siendo verticales y sobre todo siendo un equipo que esté junto en el campo, que trabaje junto, que en ataque esté junto, en defensa también, que seamos capaces de presionar al rival el mayor tiempo posible y recuperar el balón lo más rápido que se pueda y hacer sobre todo que esto sea un espectáculo y disfrutar y que el equipo a través de eso sea capaz de ganar. Sí, hombre, el objetivo yo creo, yo lo tengo un poco claro, yo creo que nosotros venimos de una temporada mala en la que no hemos estado donde creíamos debíamos estar y hay que tener calma y tomar las cosas con paciencia, sabiendo que nosotros queremos estar arriba, hemos hecho un equipo para estar lo más arriba posible, pero eso pasa por ir jornada a jornada, nunca voy a salirme de este discurso porque creo que es el que tenemos que tener, tenemos que ser humildes, saber que venimos de una temporada mala, que tenemos que mejorar y que desde la jornada uno queremos ganar y nuestro objetivo va a ser ganar los 42 partidos de liga. Sí, está claro que, hombre, nosotros, esta es una categoría muy igualada en la que hay prácticamente todos los equipos, excepto este año, que los tres que bajan de primera bajan con algo más de dinero, entonces tienen un poco más de posibilidades económicas, la mayoría está muy igualada, todos tenemos las mismas ganas de estar arriba, de hacer las cosas bien y creo que desde mi punto de vista clave será el trabajo en grupo, que seamos un grupo unido, que seamos gente que vamos en la misma dirección, gente con ganas de mejorar, con ganas de crecer, con ganas de demostrarle a todo el mundo que queremos ser un equipo grande dentro de la categoría y sobre todo, ya te digo, lo más importante para mí es el trabajo diario, el intentar hacer las cosas bien desde el primer día para llegar bien a todo eso. Sí, sí, yo estoy muy contento de todos los que estamos aquí, de mucha gente que ha venido, yo soy un tío que me gusta ver mucho fútbol, que antes de firmar a alguien me informo en todos los sentidos y creo que hemos conseguido un grupo de gente con hambre, que eso es básico para mí, gente trabajadora, gente que vive por y para el fútbol y gente de nivel, cada uno en su posición, pues un poco lo que requeríamos de cada uno de ellos y estoy encantado con el equipo a día de hoy, seguramente siempre hay movimientos que vendrán más adelante, pero en principio yo estoy muy contento con el equipo. Bueno, empezaremos hoy a trabajar y hemos puesto más o menos los partidos cuando queríamos, jugamos bastantes partidos para el poco tiempo que hacemos de pretemporada y ya te digo, yo estoy bastante ilusionado en todo esto, creo mucho en el trabajo diario, creo mucho en la pretemporada, sobre todo en estar todos juntos desde el principio, creo que es algo bueno el que hayamos traído muchos jugadores que estarán durante todo el año con nosotros desde el principio, no esperar más adelante y ya te digo, yo no soy de los que mire mucho resultados en pretemporada, creo que el trabajo es lo primordial y vamos a hacer una pretemporada para tratar de estar lo mejor posible en liga y estoy bastante ilusionado con empezar ya. Bueno, nosotros siempre hacemos un análisis previo, que luego nunca se da con la realidad, porque al final todos pensábamos el año pasado que equipos que han acabado bajando, estando abajo, incluso nosotros mismos podríamos estar mejor y al final la liga te pone un poco donde hoy te has merecido, pero bueno, a priori los tres equipos que bajan de primera tienen un potencial económico grande, tienen una historia grande en primera división, tienen una afición importante, entonces lo lógico es que esos equipos peleen por estar arriba, pero bueno, luego estamos, creo, todos los demás o un grupo grande que tenemos ilusión también por eso, incluso creo que equipos que han subido, como la cultural, por ejemplo, Barça es diferente porque es un filial, pero son equipos que van a apostar fuerte por intentar estar arriba también y yo creo que será igualado, creo que se va a definir como siempre en segunda, todo por pequeños detalles e intentaremos trabajar todo eso para ser nosotros los que al final estemos arriba. Siempre he dicho lo mismo, entiendo un poco todo de lo que venimos, que el año pasado fue malo en general, yo entendí que había que trabajar mucho para cambiar eso, pero sí que me quedo un poco con estos últimos partidos del año pasado en casa, en cierta parte de la salvación o mucha parte de la salvación, fue por todo lo que nos sentimos apoyados aquí en casa y por la calle en general y pedir poco, entonces lo que quiero es darles mucho para que esté todo el año así, yo creo que eso es un campo como este, como hasta el final, que acaba dando muchos puntos y son puntos que serán necesarios para estar arriba, así que intentar darles todo lo que se pueda en cuanto a trabajo, en cuanto a todo, para que estén con el equipo y solo eso.